Hace muchos pero muchos años un niño llamado Luis que vivía en Calderones le sucedió algo increíble, una mañana se fue él con su hermano mayor y su padre a Guanajuato para comerciar productos, salieron de madrugada de Calderones para llegar temprano al tianguis, cuando iban pasando por un lugar donde se encuentra la cueva vieja, donde antiguamente se celebraba la fiesta de San Ignacio el 31 de julio, al niño le dieron ganas de ir al baño, para no retrasar a los demás les dijo que en un rato más los alcanzaría, se metió a la cueva para hacer sus necesidades, cuando Luis ya se disponía a salir de la cueva para alcanzar a su padre y a su hermano, escuchó unas voces que salían del interior de la cueva y por curiosidad se metió a ver quien andaba adentro, eran dos muchachas muy bonitas que le dijeron que iban a darle un regalo, aunque Luis conocía esa cueva ya que antes la había explorado junto con su hermano y un primo de nombre Manuel le causó mucha sorpresa ver túneles bien trazados que no había visto antes, siguió a las jovencitas a través de uno de aquellos túneles hasta que llegaron a una ciudad reluciente con luz natural y eso que estaba en el interior de la tierra, las chicas le dieron a Luis un recorrido por la ciudad y le dijeron que podía llevarse una cosa que quisiera, pero solo una, había comida, joyas, monedas de oro y muchos otros objetos desconocidos para él, como desconocía el valor del oro o de las joyas en cierto momento agarró un collar de obsidiana y rubíes para llevárselo de regalo a su mamá, después de varias horas de andar disfrutando de aquella ciudad maravillosa y de conocer a gente muy amable, Luis se acordó que tenía que alcanzar a su papá y a su hermano en Guanajuato, se lo dijo a sus anfitrionas quienes lo acompañaron a la salida de la cueva, antes de entrar al túnel Luis vio un platón lleno de frutas, sin pensarlo agarró un racimo de uvas para el camino, así Luis y las chicas llegaron casi a la salida, donde ellas se despidieron de su huésped y él les agradeció de todo corazón por sus atenciones, el sol brillaba con intensidad y Luis pensó que tendría que irse corriendo para llegar a Guanajuato, las jovencitas se metieron a la cueva y el túnel se cerró hasta quedar como siempre había estado, en pared de roca viva, cuando estaba a punto de salir de la cueva Luis sintió hambre y sacó el racimo de uvas de su bolsillo para comérselas, al dar el primer mordisco se escuchó como una explosión y de pronto se hizo de noche, Luis sintió mucho miedo y no quiso salir de la cueva pensando que vendría una tormenta, esperó y esperó hasta que le ganó el sueño, sabiendo que al amanecer se iría a su casa en Calderones y anticipando una fuerte regañada de su papá, con el primer rayo del sol Luis despertó y se fue corriendo a Calderones, al llegar se llevó la sorpresa de su vida, el pueblo era más grande y se veía distinto, su casa estaba casi en ruinas, la de sus abuelos abandonada, preguntó a la gente por sus familiares y todos le dijeron que nadie con esos nombres vivían en los Calderones, para su fortuna un anciano lo reconoció, era su primo Manuel, que a pesar de ser casi de la misma edad que Luis, él había envejecido mientras que Luis seguía siendo un jovencito, don Manuel se mostró muy sorprendido de verlo y le preguntó donde le había estado tanto tiempo, pues todos pensaron que o había muerto o se lo habían robado, Luis le platicó de su singular aventura en la cueva y del fantástico pueblo en su interior, don Manuel conocía la cueva y la leyenda y supuso que lo que su primo le había contado era verdad, pues Luis seguía viéndose como un niño a pesar de los muchos años transcurridos, así fue la extraña historia de Luis, quien creció y estuvo viviendo con su primo Manuel varios años hasta que éste murió, como en los Calderones, todos lo tachaban de loco por contar una historia fantástica de una ciudad en el fondo de la tierra y de hermosas princesas, Luis decidió irse de allá y jamás se volvió a saber de él. Esta leyenda del Estado de México nos relata que hace ya mucho tiempo Juan Ruiz, un hombre muy pobre, realizó un pacto con el diablo para que lo hiciese rico, el demonio aceptó el pacto y fue firmado con sangre, al poco tiempo se presentó a la casa de Juan un elegante caballero que le entregó muchísimo dinero, Juan se volvió rico, cuando pasó cierto tiempo los familiares de Juan Ruiz se dieron cuenta que el hombre actuaba con mucho miedo y siempre estaba nervioso, le preguntaron qué era lo que le sucedía, después de mucho insistir Juan confesó que había hecho un pacto con el diablo y tendría que pagar entregándole su alma y no solamente la de él sino también la de algunos de sus familiares, después de confesar y muerto de miedo Juan huyó al bosque, sus familiares le fueron a buscar llevando agua bendita, sirios y palmas bendecidas que consideraban eficaces contra el demonio, ya casi lo alcanzaban cuando Juan estaba cerca de una cueva que tenía una peña en la entrada, cueva que se encuentran en el camino a Tlamacas, por más que se apuraron los familiares no pudieron darle alcance, pero se dieron cuenta que junto a las huellas que dejaban los pasos de Juan se encontraban otras que eran las de un macho cabrío, en su huida hacia la cueva Juan había dejado uno de sus huaraches que los familiares en su persecución reconocieron, cuando llegaron a la peña junto a la entrada de la cueva encontraron el otro huarache del ambicioso hombre y vieron que las pisadas del macho cabrío también estaban ahí, sobre la peña los familiares vieron un letrero escrito con sangre que decía, en esta cueva se encuentra Juan Ruiz, temerosos los familiares del infeliz hombre decidieron volver al pueblo en donde vivían pues sabían que nada podían hacer contra el diablo que se había llevado a Juan y a su alma, la esposa de Juan y sus dos hijos volvieron a ser pobres, poco tiempo después el río de la verdura se llevó a los hijos de Juan de manera inexplicable ya que se encontraban en el puente que lo cruza, nunca se les volvió a ver, la esposa de Juan murió de tristeza, pobreza y desolación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.